Presenta el Espacio Forrajero Bemix es mucho más que un inoculante para silo Bemix es él, es ella, son ellos, somos nosotros Bemix somos todos, sé parte vos también Bemix, un producto Nexus Agro En Pier Santi, cada campaña ratificamos nuestro compromiso para maximizar el rendimiento de tus cosechas Pier Santi, buenas cosechas Por calidad y prestaciones, te ofrecemos una alternativa superadora a todo lo que existe en el mercado Richiher Hola, qué tal, buen día Como decimos en el pueblo, cuando llueve, llueve agua, no llueve pasto Así que cayó algún chaparrón, pero tenemos que seguir cuidando el forraje Y en comunicación con algunos de ustedes en esta semana me decían Pablo, qué podemos hacer para maximizar el uso del heno que tenemos Principalmente lo que tenemos que hacer es no dejar que los animales estén en contacto con el pasto Poner siempre una barrera, poner siempre una barrera para el acceso Para poderlo consumir de la manera más orgánica posible Tratar de ver lugares de pastoreo Si bien tenemos que ir nosotros moviendo los rollos, tratar de buscar siempre los lugares más altos, más drenados Tratar de categorizar los rollos en su morfología por categorías Por ejemplo, los que están más flojos van a tener mucho más impacto en animales Si tenemos que suplementar animales chiquitos Y nunca pongamos mucha expectativa a los rollos de este año Porque seguramente vamos a estar comiendo rollos viejos Eso también tenerlo en cuenta Por ahí nosotros decimos, bueno, tiramos rollos, tenemos tanta ganancia Si estamos comiendo rollos el año pasado, estamos comiendo heno viejo Tener en cuenta la calidad que van a tener Para poder dar un rollo de la manera más orgánica posible Algunos de ustedes nos pedían medidas, qué sé yo Hierro de 6 metros 30, en redondo Con barras de 1 metro 40, para rollos de 1 metro 20, 1 metro 50 Nos sirve Espaciadas a 1 metro 0,5 Puestas en diagonal a una inclinación de más o menos 30 grados De esa manera nosotros vamos a estar limitando el acceso de los animales a la comida Los vamos a estar obligando a comer adentro Y si tienen un rollo cuteado, pónganle una chapa por abajo Porque es un material que se va disgregando altísimo valor nutricional Y sería una pena que se pierda Para seguir todas estas cosas y lo que venimos hablando tiempo atrás En nuestro perfil de Instagram o en nuestro canal de YouTube de Campo Directo Blade, repuestos para picadoras de forrajes Importador exclusivo en Argentina Cabezales Tomay Blade, en todo lo que hacemos, crecemos juntos Tolvas autodescargables, vainero Eficiencia, agilidad en cada movimiento Robustez con el equilibrio justo Simple y versátil Superarse es posible ¡Adiós! ¡Adiós! www.lep.honey.tv CC por Antarctica Films Argentina